Muere un hombre de 60 años al ser impactado por una camioneta al momento que lavaba su vehículo afuera de su casa en el barrio Jayalía, en Managua. De manera trágica, falleció Jorge Luis Medrano Castillo, de 60 años, cuando se encontraba en la acera de su casa lavando su vehículo y fue impactado por esta otra camioneta la tarde de este miércoles en el barrio Jayalía, del Distrito 3 de Managua. Tras el impacto, el aroxizo salió catapultado hasta caer a varios metros de distancia. Y pues el muchacho del carro rojo que está por allá, pasó a alta velocidad porque el muchacho, si vos puedes ver, él se detuvo a varios metros de la camioneta del accidente y de donde él está, pues ahí, donde el señor falleció. El conductor de la camioneta, identificado como Francisco José Ibarra, fue detenido y enviado a las celdas del Distrito 3 de la capital. Asimismo, testigos expresaron que Francisco, supuestamente, no se había percatado de lo cometido, ya que fue detenido por otras personas para evitar que intentara darse a la fuga. Aparentemente, él no se había dado cuenta porque uno de los muchachos dice que lo detuvo y hasta ese momento él se percató de que el señor estaba en el suelo. Vecinos del fallecido expresaron que los accidentes en este sector son constantes y es por eso que solicitan tener mayor precaución. No es el primer accidente, no es el primer muerto que ha habido porque han habido muchos accidentes. De hecho, que aquí cada semana creo que hay un choque y esto, pues la verdad que nosotros hacemos un llamado a la policía, no sé a dónde hay que dirigirse, pues de que hagan reductores de velocidad porque la verdad es que aquí, si vos puedes ver, creo que ustedes han mirado, ahí pasan muchos camiones. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para que familiares lo retiren. Con imágenes de Héctor Escobar, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10.